Yo te amo, Antonia, pero cuando supe lo de tu enfermedad, no sabes el coraje que me dio. Yo te amo. Yo no sé si era coraje conmigo o contigo. Estaba muy inojado. Tienes toda la razón. Yo tengo la culpa porque yo no te hice partícipe de mi enfermedad. Sí, después vinieron todos esos malos entendidos. Antonia, no sabes lo que yo quería estar contigo, abrazarte, decirte que todo iba a estar bien, pero no pude. Perdóname, Pato, por favor. Por favor, perdóname. Sí, Antonia, te perdono, pero yo tengo que asimilar esto. Sí. Sí, te entiendo. Te entiendo muy bien. Y yo prefiero que seas sincero conmigo. Pase lo que pase. Antonia, yo no sé qué vaya a pasar con nuestra relación. Lo único que sé es que yo te amo. ¿Qué? Qué bueno que sigas despierta porque te tengo que contar lo que... Mamá, ¿qué pasó? Me equivoqué con tu papá. Nunca pasó nada entre Bárbara y él. ¿Pero por qué lloras, mamá? Si es una buena noticia. Ve a buscarla ahorita y dile que quieres que regrese a la casa. No, es que eso no va a pasar ahorita. Por el momento no. Porque yo le fui a pedir perdón, pero me dijo que sí le daba tiempo. ¿Qué? No, no lo puedo creer. Tienes razón, Pau. Tu papá me ama, estoy segurísima. Que no me quiera hacer daño, pero está muy enojado. No, no lo justifiques. Digo, yo sé que cometiste el peor error de tu vida, pero mi papá tiene que entender que... No, no, no. Yo lo ofendí porque dudé de él, de su cariño. Te dije que le estabas regando. Pero mi papá es noble y seguramente... Sí. Sí, sí es noble. Pero no por eso me tiene que perdonar todo lo que yo le haga, ¿verdad? Mami, no empieces a hacer lo mismo que cuando estabas enferma. Es que no tengo hambre. ¿Y qué? Cuando yo estoy deprimida y no tengo ganas de comer, tú sí me regañas. Tienes razón. Tirándote a llorar no vas a lograr nada. Tienes de dos. O vas y reconquistas a mi papá ahorita o acepta el tiempo que él te está pidiendo. Ma, empieza por recuperar tu vida, tu trabajo, a tu hija. Que, ¡ey! ¡Woohoo! Aquí estoy. A veces me siento como un mueble. Ay, mi amor, perdóname. Sí, sí, te he tenido muy abandonada, la verdad. Va a sonar chantaje, pero... Sí. Hola, vecino. ¿Cómo le va? Me imagino que igual que a ti. Pato, yo dudo que alguien esté pasando por el mismo infierno que yo. ¿Estás seguro? ¿Qué te pasó? Anoche vino Antonia a pedirme perdón. Ya se dio cuenta que no la tenía con Bárbara. Entonces, no entiendo por qué estás mal. Si ya Antonia sabe todo lo de Bárbara, ¿por qué no puedes estar con ella? Eh, Jorge, son muchas cosas. No, no, vato. Son pocas cosas, realmente. Ponte a pensar. Voy a ser abogado del diablo en este momento, sí. Pero ¿no crees que ya es suficiente lo que ha sufrido Antonia con todo lo de su enfermedad como para que... tú te pongas difícil? No puedo dar lo que se me robó. Para volver a amar, debo sentir que vivo y no andar huyendo. Para poderte dar lo que un día fue mío y hoy ya no lo encuentro. Hoy solo busco pedazos de lo que...